¡Buenas gentes! En este tutorial vamos a seguir con este plugin maravilloso para mí. El Fokin Master de los plugins de demolición, no obstante, lleva muchísimos años en el mercado, nadie le hace sombra, no ha cambiado una cacafuti apenas la interfaz, y es lo que dice el dicho, cuando algo funciona y es buenísimo, no lo cambies. Básicamente lo mismo que pasaba con la serie de tutoriales de Craddirector Studio. En este caso lo que vamos a hacer es roturas sobre suelos. ¡Ojo! Roturas sobre suelos, que cualquier suelo, si yo lo subo y lo pongo a su altura, es un techo. Más que nada, sobre todo, si hago de que los cachos caigan. Eso lo vamos a ver. Es muy curioso teniendo en cuenta el factor Grid. Para ello vamos a crear una caja. Una caja con las siguientes dimensiones. 80, 2 y 50. Va a ser lo que sería, pues, un tramo de carretera, aproximadamente. Vale. Y de altura, 1. ¿Por qué 1? Vale. Esta línea de aquí, la que está justo encima la parte inferior de la caja, es el Grid. En otras palabras, es el suelo. Esto está pensado precisamente para que esto que va a ser la carretera, cuando vaya algo que vaya a perforarla, destrozarla, los cachos no caigan al vacío. Pero si este plano estuviese aquí arriba y fuese un techo, y yo dijese que esto es el suelo, y estos pedazos caen, sería un derrumbamiento de techo. Vale. Vamos a la F. Nos ponemos sobre el plano. Mejor dicho, la caja. Y lo que vamos a hacer es irnos a Pull Doinit. Y si recordamos, primero, el tutorial para instalar este plugin ya está en el canal. No lo voy a volver a repetir. Está aquí arriba. Por tanto, y en el mismo, si no me equivoco, en el mismo vídeo, también está en la descripción del mismo el enlace para descargarlo. Tenéis desde la versión, si no me equivoco, 2018 hasta la 2023. O inclusive ya está la 2024. La versión demo. Y luego tenéis, para mí, el, obviamente, queda mal que lo diga yo, pero es que es así, el tutorial F.O.K.I.M.A.S.T.E.L.D. de Universe. Todos y cada uno de los parámetros de Pull Doinit, para qué sirven, qué hacen y cómo se modifican. Y eso ya lo expliqué hace dos años y lo tenéis en el canal. Este tutorial se lo voy a utilizar prácticamente este, este y este. No todos, como hice en el anterior. Vale. Para ello seleccionamos lo que es la caja. Le damos aquí, para hacerlo, la visualización previa de cómo se va a fracturar este objeto. Y esto es lo que tenemos. La cantidad de número de roturas que va a haber y su distribución. Vale. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a ser una trayectoria. Por tanto, ¿qué es lo que nos falta aquí? Una trayectoria. Le damos a crear, cvTools, plus, 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 y si me pongo modo 4, mejor, plus, 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 plus. ¿De acuerdo? Esta va a ser la trayectoria que vamos a decirle que siga y que destroce la carretera. Para ello selecciono esto, me pongo en el modo draft. Pues bien, esto es lo que nos vamos a encontrar como difusión. Tenemos uniforme, recordemos, local, radial, indispensable para impactos de suelo de personajes. Hulk, el hombre de acero, Thanos o cara escroto. En definitiva, este es el fucking master para usarlo. Y luego después, el que nos interesa. Basado en una ruta. Una ruta que hay que seleccionar e instalar aquí. Y si os dais cuenta, se me va a fracturar siguiendo esta ruta. Vale. Pequeños errores que puede tener Puldoni con respecto a Maya. Si veis que aquí, de repente, os apareciese así, simplemente refrescarlo. ¿Por qué es esto? Porque esto es cómo se extiende estas rupturas a lo largo de la curva. No de la superficie, es de la curva, pero de la curva desde que entra a la superficie. ¿Veis? Esto lo dejaré aquí. Y uno, y ya no hay más valor de 1, porque 1 es justamente por donde empieza aquí dentro y acaba aquí fuera. Vale. El width. Esto es como queremos que esté de concentrado, así muy poco, o que se expanda. Desde un punto de vista de que hay que pensar, como diría el doctor M. Sprout, hay que pensar en cuatro dimensiones. Es decir, si yo esto subo mucho la cantidad, aquí, y yo hago de que esto esté muy concentrado, los trozos que va a haber aquí, que se vaya a partir del objeto, van a ser aquí muy pequeños, pero luego después en la onda expansiva va a derivar en objetos muy grandes. Muy, muy grandes. Si yo, por el contrario, subo esto aquí, va a haber trozos pequeñitos, menos pequeñitos, y ya después los grandes. Esto es para que lo tengáis en consideración. Vale, vamos a dejarlo en 0.2. Y ahora, en el momento en que ya lo tenemos seteado como nos interesa, como nos gusta, o nos apetece, le damos a sete it. Y este objeto se ha fracturado siguiendo las órdenes que hemos dado. Y ahí está la cosa. Objetos pequeños, no tan pequeños, y enormes. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente en esta zona. Chiquititos, no tan chiquititos, enormes. Vale. Siempre cuando yo hago esto, selecciono esto, me voy al Basic Fractures y le indico que este objeto se vaya a fracturar. Porque ahora mismo sería un objeto sólido. Es decir, no recibía colisión. Le doy aquí, y le doy aquí a aceptar. Vale. Y le marco como estático. Esto es importante. Si marcamos aquí, veremos los parámetros que tenemos aquí abajo. Con el clusterice, que esto ya lo expliqué, pero fijaros que si yo reduzco esto, estoy reduciendo el umbral. Mientras, para el contrario, que si yo lo amplío, amplío el umbral. Vale. También le podemos decirles que sea relativo, obviamente, a la masa, al valor de masa que nos encontramos aquí. Y también le podemos decir que sea irrompible hasta keyframe. Esto es una estupidez, porque esto va a ser roto desde aquí hasta aquí. Vale. Y esto es lo que digamos la dureza que quedamos ponerle de umbral también. Más cosas. Desactivamos esto. Ahora viene lo siguiente. Tenemos un objeto que ya está preparado para ser roto. Pero necesitamos instalar el objeto que lo va a romper. Le damos aquí y seleccionamos la ruta y asignamos esta ruta. Y a esta ruta le asignamos un cracker. Fijaos muy bien. ¿Ven? Deposita vuestras miradas aquí. Decimos que sí. ¿Y qué aparece aquí? Un puntito. Vease. Una bola de demolición. Una bola de demolición que yo puedo manipular a mi antojo. Si yo me voy aquí, ¿veis que tengo el tamaño? Si yo pongo aquí 2, se pone aquí. Si yo pongo aquí 0,5, aumento su tamaño. Si ahora yo doy al play, ¿tenemos colisión? La respuesta es clara. Sí. Ahí tenemos como el objeto se va rompiendo. Y esto es lo que pasa. Esto sería perfecto si quisiéramos hacer una rotura de un techo. Pero no es el caso. Así que ¿qué tengo que hacer? Indicarle que el grid sea el suelo. Para ello me voy aquí y le digo que este sea el suelo. Vamos para atrás y volvemos a recalcular. Y ahí tenemos la rotura del suelo. Vale. Más cosas. Parámetros que nos ayudan a controlar el impulso que produce estas colisiones. Están aquí abajo. Puede ser alineado con la trayectoria, que es el que tiene. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un valor de multiplicación, que este también tenía, pero esto estaba alineado con la trayectoria y esto es con la superficie. Y luego customizado, en el cual yo le puedo decir, aquí, en 1, no va a ser muy diferenciado del anterior. Fijaros cómo también se mueve. Vale. Vamos a ver la diferencia. Me voy a poner aquí. Y esta es la fuerza en la que salen despedidos los objetos. Si yo pongo 5, os vais a reír todos y todas. En efecto, pasa esto. Pero que yo recuerde, existe una escena de cierta película de ciencia ficción, a ver quién es capaz de adivinarlo, en el que cierta columna, a recibir un montón de disparos, los 12 salen despedidos con esta violencia. ¿Cuál será? Vamos a darle a lo que es el 1. Y si yo bajo la randomización, yo pongo valor de random y le pongo 5, ahora fijaros de que habrá casos que sí salen y otros que no salen despedidos. Ahí está la cosa. Vale, pues si yo pongo aquí 0 con... Bueno, sí, 10. Esto sería un disparate. 0 con 6 y 0 con 3. Obtendré esto, que es unos poquitos los que son los que se levantan, bastante guay, y otros que se quedan ahí anclados. Y habéis visto cómo colisionan consigo mismos. Pull the Inic es una maravilla para el tema de colisiones. ¿Vale? ¿Esto ya lo tendríamos? Sí. ¿Hay algunas cosas más que se puedan modificar? También. Nos vamos aquí. Estos son los valores que vimos en el anterior tutorial, que es capacidad de rebote, fricción, es decir, la resistencia que se produce para evitar el movimiento entre dos superficies, a mayor fricción, menos movimiento entre dos superficies, a mayor fricción, perdón, y a menor fricción, menos resistencia. Y también tenemos el dumping que nos hará, sobre todo, de que nos ayudará a dar una sensación literalmente es como mojado, pero sería más bien como arrastre y estas cosas. Vale, pues con ello, la masa no la toquéis, dejarlo que esté así, y luego ya con ello, lo que podemos hacer es jugar, pues como estos parámetros. Pero aquí es donde viene el kit de la cuestión. ¿Qué pasa si yo quiero añadir aquí otra ruta, que se cruce o esté paralela, no me importa, y que se vuelva a todo a reinstalar? ¿Se puede hacer? La respuesta es clara. Sí se puede. Vale. Para ello, este body que se ha fracturado, tenemos que eliminarlo. No nos interesa ahora mismo su comportamiento. Vale, lo eliminamos. Volvemos aquí sobre lo que era la caja de origen. Nos vamos al Shaded. Y en el modo draw, si le damos aquí el 4, sigue persistiendo la instalación de la primera ruta. Esto significa que antes de que yo instale la segunda ruta, podéis modificarla. ¿Vale? Lo azul oscuro es cómo estaba antes. Y lo azul clarito es cómo estará. Vale. Ahora es, vamos a poner la nueva ruta, le damos a crear una nueva ruta, y vamos a decirle que haga así, punto, 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 así. Seleccionamos esto y le damos aquí. Y fijaros, tiene que estar con esto seleccionado, con la cajita, ¿vale? Ya tenemos instalada la segunda ruta. ¿Qué podemos hacer? Decirle de que esté aún más concentrada, porque sí, porque quiero que sean los cachitos más concentrados, darle el doble, y con la caja que la tengo aquí seleccionada, darle un seiterit. Y ahora tenemos lo siguiente, tenemos las dos rutas, la pequeña, fijaros cómo se parte aquí muchísimo, y la anterior, y se fusionan perfectamente. Vale. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Nos vamos aquí, seleccionamos la segunda ruta, le asignamos, y le añadimos un segundo cracker. Este cracker, aunque sea el 1, es el 2, lenguaje de programación orientado a objetos, arrays, lectura de array, índice 0 es el 1, y el índice 1 es 2, es decir, n más 1. Vale. Ahora vamos a ver, seleccionando esto, nos vamos a convertirlo como un objeto de fractura y le decimos que ok. Ahora sí, vamos a tener colisión. Le damos al play y fijaros lo que pasa. Uno lanza los objetos, otro los rompe muy chiquititos, ahora se cruzará por aquí, y el otro acaba aquí. ¿Qué conseguimos con esto? Pues un efecto bastante cinematográfico. Vale. Otra de las cosas que podemos hacer, manejarlos y optimizarlos. Es decir, me voy a poner en el primero, lo voy a desactivar, me voy a poner en el segundo y voy a trabajarlo individualmente. ¿Veis? Que es el que está ahí. Pues vamos a decirle que tenga el comportamiento que estimemos oportuno. ¿Este, por ejemplo, está bien? ¿Lo podría dejar? Lo podríamos dejar. ¿Vale? Porque ya habéis aprendido cómo se tiene que controlar por medio o bien alineado a la ruta, alineado a la superficie o customizado. Vale. En este caso lo que podríamos hacer es decirle que sea un custom, ponerle en 1 y ponerle un valor de 0,5 y 0,25, bueno, y un 0,2. Le damos para atrás, le damos al play, y esto es lo que nos encontramos. ¿Veis? Queda bastante guay. Fijaos que incluso hay trocitos chiquititos. La verdad es que... ¡Qué maravilla de plugin! Vale. Le damos aquí al stop. Ya tenemos los dos. Volvemos aquí y ahora lo desactivamos para que ahora mismo estén presentes los dos en escena. Vale. Una vez que yo ya estoy contento, y lo estoy, le doy para atrás, y ahora lo que tenemos que hacer es bake de la animación. Para ello me voy al icono de la llave, y si yo tengo aquí, por ejemplo, un objeto, generalmente si le damos aquí a seleccionar objetos, el bake de los objetos, te suele vaquear todos. Esto ya lo dije en el anterior tutorial, pero yo le doy aquí, asegurándome que estoy en el 0, o la primera, el primer fotograma, el primer frame, y le doy al bake de toda, toda la animación. Decimos que ok, y ahora, si selecciono cualquiera de los objetos, vemos que tenemos sus fotogramas clave. ¿Veis? ¿Esto qué significa? Pues aquellos que os apasionen y os guste mucho la animación, podéis modificar todos y cada uno de los frames que os interese. Vale. Esto es simple y cuando, cuando ya lo tengáis todo. Y una vez que ya estamos completamente seguros de lo que ya vamos a dejarlo ya como fijo, le damos a limpiar esto. Y le decimos de que nos limpie todos los PDI Bodies. Vale. De esta manera, cierro esto, le damos aquí al Play, y tenemos ya las animaciones completamente ya limpias y todo lo demás. Ya está todo baqueado y ya limpio. ¿Vale? Obviamente, si hubiésemos quedado que se hubiesen visto reflejados los impactos de estos con el suelo, habríamos aumentado la cantidad de fotogramas. Vale. Ahora, lo siguiente. Yagines. Para hacer el yagines, lo que hacemos es, si nos ponemos cualquiera de estos objetos, lo que vamos a decirle es, por ejemplo, en cuántos queremos que se divida. ¿Vale? Ya sabéis de que Puldoni nos separa esto en dos materiales distintos. Vale. Lo que vamos a hacer, esto lo podemos poner como solo lo que afecta a los fragmentos, a todo el shading group, que el shading group era esto, es decir, a todo, o a un fragmento singular. En este caso, lo que vamos a hacer es que nos afecte a todos los fragmentos. Pero si yo marco aquí esto, y selecciono esto de aquí directamente, y le doy a añadir yagines, entonces se afectará todo esto. Vale. Voy a darle aquí directamente, y lo que voy a hacer es añadirle el yagines. Vale. Si ahora echamos un vistazo, veremos que tenemos un comportamiento aquí, en el cual se han ido llevando a cabo lo que es la amplitud. Pasamos aquí y fijaros la diferencia que hay. Ahora tienen todos, pues más poligonaje y todo eso, el cual yo puedo reducirlo. Si yo esto se lo reduzco a 0.3, esto se baja. Si yo esto lo subo a 2, con este seleccionado lo subo a 2, fijaros de que se aumenta el poligonaje. ¿Veis? Vale. Pues lo que vamos a hacer es, siendo honestos y sensatos, vamos a ponerlo en un 0.5, así para que sea todo un poco más suavecito, y con esto le vamos a decir que se actualicen los edge. En el caso de que nosotros lo que podemos hacer es que haya un subten edge y también regularlo. Pero como veis, pues queda bastante chachi. A mí me gusta este resultado. Se puede modificar, como habéis visto. Y así llevaríamos a cabo lo que es la rotura de suelos. ¿Vale, gente? Y de la misma forma, como estamos aquí en el atributo editor, tenemos los dos materiales, de los cuales aquí está el pull do init. A este, si le cambiásemos, le vamos a poner el color, este grisáceo, podríamos ver cómo se cambian los colores y cómo tendríamos, pues, distintos contrastes. Así que nada, gente, este ha sido el tutorial. De verdad, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Darle un buen like, suscribiros y nos vemos próximamente en más vídeos y tutoriales. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos.